Hola, ¿cómo van? Mi nombre es María Rosario Mesa, psicóloga Goyz. Hoy empezamos un nuevo AS, el número 6, diseño de futuro, desde un nuevo sitio. Mira, entonces, ¿dónde estás y dónde quieres llegar? Vamos a contar un cuento muy interesante del águila. El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, en su cuarta década, tiene que tomar una serie y difícil decisión. A los 40 años, sus uñas se vuelven tan largas y flexibles que no puede sujetar las presas a las cuales se alimenta. El pico lagado y en punta se culpa demasiado y ya no le sirve. Apuntando contra el pecho están las alas envejecidas y pesadas en función del gran tamaño de sus plumas, y para entonces volar se vuelve muy difícil. En ese momento, solo tiene dos alternativas, abandonarse y morir, o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que le llevará aproximadamente 150 días. En este proceso consiste en volar a lo alto de una montaña y recogerse en un nido próximo a un paredón donde no necesita volar y se siente más protegida. Entonces, una vez encontrado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca con el pico hasta arrancarlo. Luego espera que le nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, ella desprende una a una sus viejas y sobre crecidas plumas, comenzando una nueva renovación y viviendo los 70 años. Y tú, te pregunto, ¿cuál es la renovación que quieres hacer? Bueno, ahí te dejo ese interrogante. Y otra pregunta, ¿se puede enseñar tu futuro? ¿Tú qué crees? Tú ser es un proyecto por construir. Lo que seas dependerá de ti y está en tus manos y en tus acciones. Así como la águila tomó acciones, aunque fue doloroso. Y para ti es salir de tu zona de confort. Y hay algo que es muy importante, que es Marte. Marte es medible, alcanzable, retador, temporizado y específico. No es el planeta, ¿no? Entonces, para yo tomar acciones, empiezo con que sean medibles, alcanzables, retadoras, temporizadas y específicas. ¿Y qué es eso? Medible. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? El diseño de nuestros 33 aces ya los tenemos en nuestra sede, ¿sí? Ya están los diseños. Como miramos al fondo, también está el diseño de águila, ¿cierto? Y así ya los hicimos. Eso es algo medible porque nos colocamos un tiempo. Bueno, en un mes vamos a colocar los cuadros en nuestra sede y ya está. Y también estamos realizando un libro de estos aces que estamos transmitiendo los videos, ¿cierto? Y nos hemos puesto dos meses. Pero, ¿qué pasa? Que día a día empezamos a hacer una serie de aces, capítulos, los escribimos, los redactamos, los leemos, los volvemos a leer, ¿sí? Entonces, es alcanzable. ¿Por qué es alcanzable? Porque está dentro de nuestras posibilidades, a través de nuestra experiencia, de nuestra investigación, de nuestras habilidades y destrezas, manejamos el tema y entonces, pues, nos es mucho más fácil poderlo escribir. Bueno, listo. Queremos contarte también que con nuestra técnica de neurocoaching música, estamos a la vanguardia para seguir alcanzando nuestros objetivos, ¿cierto? Bueno, retador. ¿Por qué es retador? Para nosotros es retador porque es nuestro primer libro. Entonces, nos dimos cuenta que había un problema y cómo a través de estos aces podemos diseñar un nuevo futuro, tanto para nosotros como llegar a muchas personas, a través de nuestros videos, de nuestros libros, de nuestra escuela online que vamos a lanzar. Y seguimos con temporizado. ¿Qué es temporizado? Poner una fecha exacta. Por ejemplo, en julio lanzamos nuestra escuela online, ¿cierto? A finales de julio. Y entonces ya sabemos cuál es el tiempo. ¿Listo? Ahora seguimos con específico. Entonces, cuando más detallado es mucho mejor. Entonces, hemos detallado los tiempos, a qué horas inclusive trabajamos el libro. Entonces, ya es muy, muy específico lo cual nos va a dar un resultado. Ahora sí, seguimos con las claves para realizar tu visión. ¿Cuáles crees que son nuestras claves? Entonces, primero, revisar nuestras creencias. ¿Cuáles son nuestras creencias para ese diseño del futuro? Si yo creo que de pronto me ha ido mal y como que siempre estoy en ese lenguaje, no, me va mal, me va mal. Entonces, el lenguaje es muy importante, yo, revisar esas creencias para hablar de una mejor manera. Otra es enfocarse. Si yo no me logro enfocar, no voy a obtener nada. Si estoy por un lado o por el otro, entonces, mirar en cuál es tu misión y tu propósito de vida y enfocarte en ello. Ahora sí, plantearse cuál es la misión o propósito de vida, ya lo habíamos dicho. Realmente, todos, todos aquí tenemos un propósito de vida. O si no, mira aquí en la naturaleza donde yo estoy. La ardilla sabe lo que tiene que ser. Ella no dice, ay, qué pereza, tengo que ir a recoger esa. No, ay, despuesito, me da sueño. No, o sea, la naturaleza misma nos está dando un gran mensaje. Si es conejo, hace lo que tiene que ser un conejo. Si es ave, vuela, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos realiza su misión y su propósito de vida. Ahora nosotros es enfocarse en ello. Otra es tener un lenguaje generativo, transformador, rodearse también de información. Ya te lo había nombrado un jardín en el anterior video, de cómo yo puedo transformar mi mundo a través de la neurocodificación. Entonces, hay que ponerlo en práctica. Ahora, no piense, hágalo. A veces hacemos, ay, sí, voy a hacerlo así. Pero a veces, por pensarlo tanto, hacemos un, dice que, parálisis por análisis. De tanto analizar. Y entonces, pregúntese, ¿qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? Y, ¿cómo lo quiero? ¿Qué recursos tengo? ¿Para qué lo quiero lograr? ¿Cuál es la utilidad, cierto? Y terminamos con esa frase de Walt Disney. Dice, pregúntate, si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. Entonces, si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y esta es la reflexión. Gracias. Y somos el complemento formativo que transformará tu vida. Gracias.